Moisés Caicedo, Pervis, Ángelo, ¿mejoran con el método alfarista? Esa es la pregunta. El método alfarista, ¿cuál es el método alfarista? Alfaro está poniendo jugadores que se parecen a él. Díaz es uno de esos. Díaz puede ser un gran fabricante de contraataques porque utiliza bien la pelota larga. Pero con la presencia de Díaz, sube la línea de flotación de Moisés Caicedo, de Franco y se siente cómodo Méndez. Porque en el fútbol distrae mucho Díaz. Díaz distrae mucho. No me vengan a decir que los peruanos no lo conocen a Damián Díaz. Lo conocen a Damián Díaz. Es amigo de Cueva, le cedió un abrazo. Yotún no le quitaba los ojos de encima. Y Tapia también no le quitaba los ojos de encima. Y Corzo se encargaba de campana. El método alfarista lo beneficia. ¿Es beneficiado con Díaz? Sí, señor. Díaz en la cancha, reitero, debió haber jugado más. ¿Por qué? Porque el fútbol no es una suma simplemente de talentos, sino una interacción de talentos. Uno hace un trabajo, el otro hace otro trabajo. Hoy se vio un bello campo dinámico, con movilidad, precisión con la pelota. Hablo del primer episodio. Precisión con la pelota, un cuadro asimétrico. Porque Ecuador en los partidos anteriores era un equipo simétrico. Trataba de hacer todo perfecto. Y en el fútbol no se puede hacer todo perfecto. Porque lo contrario, el adversario te lee, te interpreta y te quita la pelota, te intercepta. Claro, tuvimos dos errores. Lo descuidamos a Peña, que ese es el culpable que nos hagan los dos goles. Peña trabajó por intercepción. Pero eso se tiene que curar. Ahora que Ecuador debe seguir a Copa América, para quien habla, debe seguir en la Copa América. Y espero que siga en la Copa América. Porque la única manera de corregir errores es equivocándose. El error es una escuela donde nadie quiere asistir. Pero esa clase ayuda a crecer. Porque cuando uno gana, cuando nosotros ganábamos, todo el país decía, este cuadro es de novelas maravilloso, un realismo mágico extraordinario, con Gustavo Alfaro. Y yo decía entre mí, bueno, la Colombia no fue tanto, contra el Uruguay no fue tanto. Esta clase de golpe nos ayuda para crecer. Porque si nosotros ganamos, ganamos, todo se maquilla, todo está bien. Nadie revisa la victoria. Todo el mundo revisa la derrota. La derrota, Sebastián. Ojo, abogados, que van cinco golpes seguidos. Se va. Pero sí se va a prender. Está bien, yo estoy de acuerdo.